A mí me gusta A rolar con mi chava A mí me gusta que sea como es Aunque la gente siempre la critique Por su extraña forma de vestir Y me fascina lucirme con ella en medio de la gente Porque la miran de pieza a cabeza y sin discreción Y me fascina lucirme con ella en medio de la gente Los comentarios de las criticó nos escuchan decir Chica malandra A mí me gusta A rolar con mi chava A mí me gusta que sea como es Aunque la gente siempre la critique Por su extraña forma de vestir Y me fascina lucirme con ella en medio de la gente Porque la miran de pieza a cabeza y sin discreción Y me fascina lucirme con ella en medio de la gente Los comentarios de las criticó nos escuchan decir Chica malandra No, 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 no te metas por favor No, 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 no te metas con mi chava No, 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 no te metas por favor Así la quiero Si sacas su boina, ¿qué te importa? Pantalones rotos, ¿qué te importa? Y blusa escotada, ¿qué te importa? Con sus arracadas, ¿qué te importa? Una en el ombligo, ¿qué te importa? Otra en la nariz, ¿qué te importa? Cabello pintado, ¿qué te importa? Si así es feliz, así la quiero No manches carnal, si es malandra Así me gusta y así la quiero hijo Y si vieras como la gozamos con el lobo de la cumbia Bien chido hijo Si sacas su boina, ¿qué te importa? Pantalones rotos, ¿qué te importa? Y blusa escotada, ¿qué te importa? Con sus arracadas, ¿qué te importa? Una en el ombligo, ¿qué te importa? Otra en la nariz, ¿qué te importa? Cabello pintado, ¿qué te importa? Si así es feliz, así la quiero